Nos encontramos aquí en el micro Dental Point, como todos los viernes, estamos aquí con Fabiana. Siempre hay preguntas, temas interesantes que nos hacen nuestros televidentes y tenemos el tema de blanqueamientos. Blanqueamientos, tal cual, ahora que viene el verano, que viene el verano. Y la pregunta también era, creo que había sido originada un poco por el tema de los blanqueamientos que se venden. No, eso te iba a preguntar, porque la pregunta viene, blanqueamientos, si es verdad o real, que los blanqueamientos o las cosas que se compran en farmacia y se utilizan en su casa como una cosa casera, es lo mismo que lo hagan ustedes acá a los odontólogos en consultorio. Claro, no, no, exacto, exacto. Quiero que hagan la diferencia, porque bueno, es bueno saberlo. Mirá, hay muchos productos que se venden, pero la verdad que no es lo mismo que el blanqueamiento o el aclaramiento que hace el odontólogo en su consultorio, por el tema del control, el tema de la calidad del producto, el tema de controlar el tiempo que ese producto está en contacto con el diente para que haga realmente el efecto, el controlar que ese producto no toque encías o lugares que son mucho más sensibles, que pueden producir dolor, tal cual, tal cual. No es tan fácil, señora, no se arriesgue a comprar esas cosas. No, no es tan fácil, tal cual, hay que tener cuidado que el paciente no tenga sensibilidad, si tiene sensibilidad previamente, hay que hacer un tratamiento de desensibilización, a través de terapias de flúor, todo, y el paciente lo pasa bien, y es un control periódico, que el odontólogo le va haciendo, y bueno, anda todo bien. ¿Cada cuánto se hace un blanqueamiento? Mirá, un blanqueamiento se puede hacer fuerte una vez al año, y por ahí un mantenimiento cada seis meses. Nosotros combinamos en consultorio el blanqueamiento que es, en consultorio de una hora, el blanqueamiento profesional, que se hace con un producto una concentración fuerte. ¿Es como después se aplica el ácido, algo de eso? Tal cual, un 37%. Gente, yo tengo, vamos a mostrar acá unas imágenes, donde vemos una paciente que la están preparando, hermosa tal cual, están preparando con todo el producto, fíjate cómo se coloca esta pastita para proteger las encías, que no haya molestia, después con mucha delicadeza, y cuidado, vamos a colocando el producto, el blanqueador, una vez que eso está bien desparramado uniformemente, se coloca... ¿Cuánto tiempo demora eso? Mirá, es una hora de consultorio, obviamente el producto se coloca, se hace la acción durante 20 minutos, se activa ese gel con una luz especial, que es un láser biológico, y eso se corta cada 20 minutos. Entonces se va haciendo el recambio del producto, entonces hace bien el efecto, blanquea bien los dientes. Y a su vez lo podemos combinar con una terapia casera, que es el mismo gel, el mismo laboratorio, a una concentración más suave. Y ahí es donde preparamos las cubetas, para que el paciente, son muy blanditas, bien adaptadas a los modelos de cada paciente, y se lleva el producto. Ajá, y se pone ahí, coloca... Exacto, se coloca acá, y está en contacto con los dientes durante 8 horas. Ah, mirá vos, en la noche es buenísimo hacerlo, ¿no? Y esto blanquea de la misma forma que vos explicaste recién. Sí, blanquea así, y si no también es un mantenimiento de dolor. Claro, para hacerlo, es decir, a mitad de año. Tal cual, tal cual. Y decime, el blanqueamiento, porque viste esas alentaduras que de repente ves en televisión que son blanco, no sé, blanca leche, horribles, ¿no? A mí me parece que no quedan... Naturales, sí, sí, mirá. ¿Cómo elegís vos el color? ¿Le ves este...? ¿Cómo se hace? Mirá, en realidad cada diente tiene un color de base. Ah, eso. Entonces con el blanqueamiento, con el aclaramiento, vamos a llegar a la base de ese paciente. Ah, está bueno. Pero por ahí, si al paciente no le gusta, porque de golpe... ¿No quiere más blanco? Claro, porque le vamos a entusiasmo, viendo la condición... Seguro, seguro, cada uno... Se pueden hacer carillas estéticas, que son carillas de porcelanas puras. Esas son las que hacen todas. Las que hacen todas, tipo... ¿Está bueno eso? Sí, y mirá, sí. Algunos sí, pero hay técnicas donde vos tenés que desgastar un poquito el diente. Entonces a mí eso mucho no me gusta. No te gusta. Pero hay casos que realmente lo ameritan, se justifica y bueno. Y también hay láminas nuevas que han salido. Bueno, porque hay veces hay dientes muy oscuros. Claro. Que por más que los quieras blanquear... Claro, claro. No, no, no. Entonces está bueno lo de las carillas. Exacto. Pero hay carillas muy normales que se pueden hacer, ¿no? Esas que se hacen ahora que parecen... Tal cual. Lo ideal es que queden más claritas, pero que sean normales. Que no se vea como algo raro, ¿viste? Que es algo que te sobresale. Exacto. ¿Viste que se ríe? Claro, claro. Que quede todo armónico, que quede muy estético. Porque está de moda, ¿viste? En televisión todo el mundo se hace las carillas. Seguro, seguro. Y quizás en algún momento se haga más popular eso. Claro. Pero bueno, son cuestiones de gusto. Exactamente. Lo que pasa es que sí, el blanqueamiento te va a llegar hasta un color natural. Si ya queremos un poquito más, tenemos otras opciones. Otras opciones. Hay carillas, hay carillas. Bueno, ya sabe señora, tiene muchas opciones. Vaya a su odontólogo o venga acá. Así que tiene opciones variadas. Para tener el diente bien, bien, bien blanco, como le gusta. O al tono natural de su... Que queda mejor, ¿no? A tu cara, a todo. Pero bueno, eso es elección de cada uno. Seguro. Y con un buen control odontológico para que no tenga problemas y eso. Primero eso. Bueno, las vías de comunicación. Vamos a repetir. Info arroba dentalpoem.com.ar Pueden mandar mensajes o preguntas interesantes que quieran hacerles aquí a nuestra querida amiga. Y a en privado arroba gmail.com Fabi, un gusto, ¿eh? Buen fin de semana. Que lo pases muy lindo. Igualmente. Igualmente. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. No se vayan.